El primer me hago pasar de este capítulo número 3 y evidentemente de esta nueva temporada Chicos en este mapa se encuentra la fundación o mejor dicho la roca Skin que no se encuentra actualmente en el pase de batalla pero que el día de hoy vamos a jugar con este personaje Así que deja tu like en este momento y suscríbete para más me hago pasar con más skins que vayan saliendo en este juego Para eso necesitamos la skin de mística y dirigirnos a el santuario, ubicación donde se encuentra este personaje tan cabrón He leído que mucha gente se está quejando de que tiene mucho poder porque una vez que le disparas te ataca y te ataca muy feo Vamos a comprobarlo, no voy a hacer el truquito de matarlo fácil sino simplemente como si fuera una persona tranquila normal Agarrar un arma, pegarle y a ver como me va Nunca lo he hecho, sinceramente nunca le he pegado, nunca le he disparado Mira ahí está el pana, así que buscamos un arma y le voy a dar uno que otro llegue A ver como se comporta, aquí está Está calmadísimo pero de pronto llega Blen y pa 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 Holy fuck What the fuck Y tengo otro atrás de mí Ah no, que es un bot Vale claro, es que como están aliados todo el mundo me está atacando ahora a mí, ¿sabes? Vale pues llevo la mitad de escudo, eh Holy moble No me muero, no me muero Oh tía, aquí hay otro No me juegas Ok, es muy complicado Pero para eso tenemos un truquito muy sencillo para matarlo O eso espero Vale chicos, regresando a la segunda oportunidad Vamos a buscar un arpón que es lo que necesitamos Lo malo es que ahora veo que viene un enemigo aquí conmigo Vamos a intentar eliminar a esta gente y después ya nos enfocamos a la fundación, ¿va? Para encontrar un arpón va a ser complicado, lo sé Muy complicado Pero no hay que perder las esperanzas Ahí tiene que haber 100% Sí, ahí está Vale, vamos, vamos, vamos La primera Oh, qué grande Qué buena onda chicos No me lo creo Qué buena suerte tuve ahí, eh Chicos, tenemos el arpón Ahora sí viene el truco Lo que tenemos que hacer, primer paso, es construir muy alto O bueno, no tan alto Pero que sepas que si te caes te rompe las piernas Y yo digo que Por aquí ya te rompe las piernas un poco, eh Perfecto Segundo Apuntar Y tercero Chicos A convertirnos en esta cosa No me lo creo Ahora sí muere, ahora sí se muere No, no se muere porque quedó aquí Adiós tonto Qué buena onda, ahora sí que sí funcionó Me acabo de matar yo casi, eh No me lo creo Estoy en problemas chicos Estoy en problemas Muy grandes Estoy en un problema muy fuerte No pasa nada chicos Lo tengo controlado, eh Lo tengo controlado, lo tengo controlado Lo tengo controlado Ustedes creen que no, pero lo tengo controladísimo La neta, la neta, lo tengo controladísimo Aquí andamos fiera Se acaba de morir Se acaba de morir Te voy Holy fuck No me lo puedo creer que haya funcionado Vale, vale, vale A ver Aún no funciona nada, Blen Tienes que escapar con vida De aquí y después ya celebremos Chicos No puedo creer Que vaya a decir esto Pero Ha funcionado Bueno, hay 10 buenos y 10 malos ¿No? Y eso es lo que pasa Por no checar los trucos antes de jugar A ver El truco sí funcionó Se murió la fundación Pero el truco que yo quiero Es de que yo me convierta en la fundación Ese es el verdadero truco que yo quería Claro Como no lo comprobé Ahora comérmela en directo ¿Sabes? O sea, yo te juro que dije Ya la hice No puedo creerlo La primera La locura No sé si era Streaming sniping O no sé Oh tía Wey, cuánta gente viene Wow ¿Qué? ¿Qué es? 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 ¿Qué es esto? Uno tras otro Uno tras otro Es que no se puede, chicos No se puede Pero no pasa nada Porque continuaremos con la misión Vale, panas Otra vez Si no vienen 80 mil personas Podría hacerlo bien Creo que es el NPC más difícil Que me ha costado matar Mira Allá va Ya lo despertaron Creo que es ese, ¿no? Sí, ya lo despertaron, chat Mira Si tengo suerte Puede ser que le mate al tipo este Ya nada más llego yo Y lo reviento, ¿eh? Sí, míralo, míralo, míralo Se está yendo para allá Se está yendo, ¿eh? Se está aquí Madre mía Casi me revienta el tipo este Amigos ¿Listos para esta locura? Tengo miedo, ¿eh? Pero por ustedes Vale, vale, vale Qué buena, qué buena, qué buena Buena, buena Qué buena, qué buena, Blin No, qué mala, Blin Qué mala, Blin Ya está nada Ya está nada Ya está nada Cambiamos de arma Aguimos Aguimos más No me jodas que llegó un enemigo No, es un bot Es un bot Qué buena onda Qué buena onda No, qué mala Solo una bala No, 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 no Ya casi está Ya casi está Ya casi está ¿Qué? A ver ¿Qué fue lo que pasó? Aunque lo hubiera matado, chicos Ya estaba llegando la ratota A ver qué estaba pasando O sea, aunque lo hubiera matado Estaba llegando atrás La otra ratota, güey A ver Ay, me está pegando con el bot Voy a ver Ay, de verdad Qué locura Es que tiene mucha vida ese hombre Y aparte tiene secuaces que lo apoyan Y aparte vienen parguelas aquí también Oh, bestia Es este güey Bestia, sácatela Sácatela ¿Ves cuánto me quita, güey? Vete al diablo Corre No Vale, recarga, güey Tienes cuatro balas Ya no tienes nada Oh, sácate al diablo Sácate al diablo No, no, no No, 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 no No se puede, güey No se puede No se puede con esto No se puede Y si se dan cuenta No se puede, chicos Soy un dios En hacer teorías Pero soy un hombre Jugando al Fortnite No puedo matar un bot No puedo matar un bot Vamos, chicos Chicos, ¿dónde está ese hombre? Está escondido por ahí Ya verán Mira, no es razón Ah, mira, mira Ahí está Es que lo sabía ¿Cómo se iba a ir el hombre? ¿Cómo se iba a ir Si aquí está el parguela? Oh, tía Y viene, y viene carro aquí, güey Y viene carro aquí, güey Es que de verdad ¿Qué más me puede pasar? Gracias, roca Muchísimas gracias por apoyarme Lo mataron, güey La roca me salvó la vida, hermano La roca me ha salvado la vida ¿Vieron esa locura de la roca, güey? Por favor, por favor, por favor Por favor, ya, ya, ya Dámelo, dámelo, dámelo Ya, dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Ya, dámelo, ya, dámelo Por favor, roca, por favor, ya Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, 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 por favor Esa es, perro Esa es No me lo creo, chicos, estoy viviendo un sueño Un sueño que no quiero despertar jamás Sal de aquí, pelotudo No pasa nada, no pasa nada Todavía tengo el poder de la fundación Nada más que tenemos que Sobrevivir a la zona Y llegamos, no me lo puedo creer No me lo puedo imaginar Holy fuck Chicos, lo logramos Nos conseguimos a la fundación, o al fundador O el creador O el El asesinador Güey, no Qué buena skin, ya creo que salga oficialmente En el juego, chat, mira, mira, mira Vamos a ver a la fundación agarrando una gallina Yepa, yepa, yepa Al monte Mira, sigo a la fundación volando Sí, güey, qué buena onda Es tema que no podemos ver la cara de la roca Todavía, pero me imagino que cuando salga la skin De la roca O sea, ya la variante de la skin De la cara de la roca Lo tendremos también en el mapa Bueno, eso es pero mínimo A ver, panitas ¿Qué tenemos por acá? Lo malo No puedo matar a nadie ¿Por qué? Porque como mate a alguien Se me acaba el poder Ah, cabrón Había uno ahí conmigo Yo no me había dado cuenta, eh Ah, es que este juego me parece fenomenal Es increíble, eh Por favor, no te quiero maltratar, amigo Vale, voy a caer Me jodas Me metí en el peor lugar del mundo, chat Estoy muerto, estoy muerto ¡Se me muerto el mundo! No pasa nada No pasa nada Yo me salí con la mía Me salí con la mía Me convertí en la fundación Tuve la skin exclusiva Estoy nervioso Me está trablando la mano Así que deja tu like en este momento Y haré otro video intentando hacer La fundación Y esta vez ganar una partida Aunque va a costar